Hoy mis compañeros de camino son el chofer de este transporte que transporta algodón. A tus pies, oh Jesús de la misericordia, queremos colocar todas las actividades de nuestra comunidad de San Pedro y de todo el municipio de Monagas. Te pedimos por todos los misioneros que están viajando hacia nuestras tierras para que los traigas con bien. Y ponemos también a tus pies, oh amado Jesús, todas nuestras intenciones y necesidades. Tú conoces las precariedades que vive nuestra amada patria Venezuela. Por eso te pedimos de todo corazón que nos proveas en medio de nuestras necesidades. Y ayudes a aquellos que nada tienen que comer. Y a nosotros que nos disponemos a celebrar este santo tiempo en el que pasaste por el mundo haciendo el bien. La última semana de tu vida entre nosotros físicamente. Nos concedes la gracia de entrar contigo en tu pasión y poder resucitar contigo. Bendice a todos nuestros seguidores, a todas aquellas personas que se unen a nosotros a través de este canal Epifanía TV. Y haz que todas sus plegarias sean escuchadas por ti. Y que según tu divina voluntad ellos puedan contemplar las maravillas de tu amor. Jesús, divino maestro, ruega por nosotros e intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Jesús, misericordia, en ti confiamos. Amén. La cuaresma es tiempo propicio para compartir la fe y también la acción de Dios en la vida de los enfermos. Hoy hemos trabajado para el Señor trayendo esperanza a los que sufren. Nos encontramos en el hospital de Pariaguán y pedimos al Señor que cada vez que tengamos un espacio en nuestra vida podamos orar por aquellos que nada tienen, por aquellos que han sido asociados a los sufrimientos de Cristo. Que el Señor nos conceda la gracia en esta cuaresma, en los pocos días que nos quedan, de ser intercesores de aquellos que sufren. Que el Señor bendiga a tus enfermos y nos sane en todo momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy mis compañeros de camino son el chofer de este transporte que transporta algodón desde la ribera del Orinoco hacia diversas partes del país. Aquí está, amiga. Un saludo. Un saludo. Estamos aprovechando esta oportunidad que Dios nos da de, como peregrinos de la vida, compartir el pan, compartir un pedazo de casabe, y contar las anécdotas de este Domingo de Ramos. Nunca olvides que en la vida no estamos solos. Somos compañeros de camino, todos somos peregrinos en esta vida. Jesús pasó haciendo el bien. Él fue recibido en Jerusalén, entre vivas y osangas, para reconocerlo como el Hijo de Dios, el bendito que viene para salvarnos. Yo bendigo al Señor en este momento por estos hermanos que han puesto en mi camino para compartir. El viaje me dirigió hacia el San Diego de Alcalá, y es una bendición de Dios que él compartiera con ellos este trayecto de camino. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.